Hola que tal amigos como están? Un gusto saludarles de nuevo, espero se encuentren muy pero que muy bien En este video les quiero enseñar unos pollos que salieron hace aproximadamente un mes Los teníamos incubando pues en aquella incubadora casera que realizamos hace un par de meses de igual manera Y esto es la segunda, es la segunda incubación que realizamos ahí mismo porque la primera no sé si ustedes vieron el video Pero sacamos estos pollos que tenemos aquí, estos ya están un poco más grandes como podemos ver Ya están desarrollados, ya están más plumados a comparación de estos Pues estos fueron la segunda incubación que realizamos ahí Y pues de esta manera logramos obtener 12 pollos De los cuales ustedes solo están viendo 10 Pues porque empezamos a tener problemas de comportamiento de aquellos dos ejemplares Que ahorita les voy a enseñar hacia sus demás compañeros que tenemos aquí Puesto que se empezaron a comer las plumas amigos Y esto pues empezó a tener un poco más de complicaciones serias Puesto que llegó al grado de que empezaron a sangrarse los pechos Todos empezaron a tener serias heridas en el cuerpo Y lo cual pues decidí pues retirar aquellos ejemplares que estaban causando este acto hacia los demás Entonces tuve que ver perfectamente y analizar cuáles ejemplares eran los que estaban causando O cuál ejemplar era el que estaba causando aquel comportamiento con estos ejemplares Como ustedes pueden ver hay algunos pollos que están sin plumas en la parte de abajo Y de igual manera pues en la espalda y en la cola Debido a que estos pollos que saqué eran los que estaban comiéndole las plumas a estos Ahorita nos vamos a acercar un poco más Y les quiero mostrar pues el pecho de algunos Puesto que no tienen nada de plumas amigos Se los habían estado comiendo Por ejemplo ahí vemos a uno Pues como estos pollos apenas están en pleno desarrollo Les van saliendo cañones Que es donde brota la pluma Entonces al ser una pluma pues muy tierna y en pleno desarrollo Pues empiezan a lastimarles porque contienen sangre De donde empieza a brotar la pluma Y entonces al momento de picarle las plumas por sus compañeros Empiezan a tener pues serias heridas en el cuerpo Entonces lo que procedí a hacer como les comenté fue a retirarlos Y ese no es el único amigos También podemos ver a otro por ahí Ahí tenemos a otro de los Sussex que igual estamos sacando Que tiene pues algunos problemas en el cuerpo Pues porque recibió picotazos por parte de sus compañeros como les comentaba Y pues lamentablemente tuve que tomar esta decisión de retirarlos Bueno pero entonces cual fue el motivo que llevó a estos pollos A comerle las plumas a sus compañeros En primera pues como ya hemos tenido ejemplares desde tiempo atrás He notado este mismo comportamiento desde que he empezado a tener pues ejemplares Así que pues el motivo principal de esto es el espacio Tal vez el espacio en el que se encontraban era bastante reducido O teníamos muchísimos ejemplares Por lo tanto el estrés era mucho mayor De esa manera pues empezaban a picar las plumas Empezaban a molestarse Que no se sentían cómodos Unos ya empezaban a desarrollar más rápido que otros Etcétera Incluso aquí lo tengo al lado Ahí se va Este fue uno de los que saqué amigos Porque eran dos Si ustedes pueden ver Ya está muy desarrollada comparación de estos Pues ese fue uno de los principales Que empezó a comerle las plumas a los demás Vean Tienen el cuerpo pues prácticamente picoteado Pues apenas les están saliendo de nuevo las plumas Porque hace un par de días que prácticamente los retiré Y decidí dejarlos aquí pues al aire libre Vean ahí tenemos al otro Mucho más desarrollado ese blanco El otro que está atrás pues ese ya los tenía yo Desde Desde otro tiempo Y de otra gallina De hecho aquí tenemos a otro también Creo que es su madre la que tenemos aquí Pero a los dos que saqué amigos Es a este blanco que ustedes están viendo aquí Que vemos que tiene un tamaño muy considerable A diferencia de sus compañeros Entonces lo que sucedió fue que empezó a desarrollar muy rápidamente Por lo tanto empezó a molestar a los demás El espacio ya no era suficiente para él Con tantos ejemplares que teníamos juntos Por lo tanto el comportamiento que empezó a tener hacia ellos Fue la de picotearse Fue la de comerle las plumas Como les dije los retiré Y hasta ahora pues no he visto Nada Ni nadie Pues que empiece a molestarlos Y se encuentran totalmente estables Les he estado dando de igual manera pues un medicamento Por el tema de las heridas que les causó Los picotazos Y para que les vuelva a regenerar las plumas Y pues otro de los motivos también Que llevó a estos dos ejemplares A comerle las plumas a sus demás compañeros Es un metabolismo muy acelerado Es decir que empezaron a consumir mucho alimento Empezaron a consumir, a consumir bastante Se llenaron mucho de proteínas Y por lo tanto empezaron a desarrollar muchísimo más que estos Como vemos pues casi no consumían Los dejaban un poco más atrás Etcétera Entonces Como les digo Ese fue uno de los factores de igual manera Que Dio origen A que se comieran las plumas Entonces Mi recomendación amigos Por si a algunos de ustedes les llega a pasar algo similar Es que estén muy pendientes de sus ejemplares Mayormente de los pollitos Porque cuando son pollos es cuando empieza a suceder esto Claro que igual sucede con ejemplares ya mucho más adultos Pero hay que tener Pero hay que tener muy en cuenta Y vigilarlos constantemente Para que no sucedan este tipo de accidentes Asimismo también tener pues los medicamentos necesarios Para poder vitaminarlos Para poder Un buen balanceado Etcétera Para que se encuentren totalmente saludables Estos Los tenía yo en piso Pues En un piso elevado Pero ya pasando a este problema Pues ya me los traje Para aquí Están comiendo Y se están desarrollando Perfectamente Y han pasado pues una etapa En la que se encontraban Pues Un poco maltratados Como les decía Por sus compañeros Sin embargo ya los he retirado Y los otros Pues pienso dejarlos así Al aire libre Para que se desarrollen mucho más rápido Y esto sin duda alguna Los que les digo No tardarán en desarrollarse A una edad ya pues Mucho más acelerada Creo que eso es prácticamente todo amigos Recuerden que si tienen algunas dudas Sobre este tema También me lo pueden hacer saber En la caja de comentarios Dejen todas sus dudas Sus preguntas Y pues Nos vemos en un próximo video amigos Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau